Francisco Delgadillo, miembro de la unidad de centro, dijo que en el país las autoridades están haciendo todo lo contrario de las recomendaciones de la OMS con las convocatorias a manifestaciones y visitar centros turísticos. Estamos viendo que hay invitaciones a que vamos a la playa y que vamos al mar y que vamos a pasear, inclusive se habla de que van a adelantar el pago a los trabajadores del estado para que vayan a vacacionar. Esa es una responsabilidad extrema, eso parece que el gobierno está viviendo en otra época, en otro mundo y que no está en la realidad. Nosotros creemos que hay un problema serio, un problema mental inclusive, porque si todo el mundo te está diciendo no salgas, estate quieto y vos lo haces, vos sabes que estás poniendo tu vida en riesgo y lo peor es que no solo la tuya, sino la de tu comunidad, la de tus familiares inmediatos y el resto de la población. Son contradictorias a lo que establece como normas preventivas la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes dicen que debemos más bien aislarnos entre nosotros y nosotros debemos tomar una distancia de metro y medio, cuando estamos una persona junto a otro, no tener aglomeración de gente, entonces eso implica precisamente una contradicción extrema en lo que están estableciendo como normas internacionales para prevenir, porque el virus va a llegar y ya está aquí, pero para que no se propague de manera tal que rebase el sistema de salud y la capacidad de atención, es necesario que esas normas se cumplan a cabalidad. Delgadillo afirma que esa actuación podría hacer que el gobierno quiera obtener recursos. Realmente no entiendo con qué mentalidad se está pensando y para qué se está pensando hacer eso, como una cosa extrema y también jalada de los cabellos como están haciendo ellos, lo que yo pensaría es que lo único que se requiere o que se espera es obtener recursos, para cuando tengamos aquí una pandemia y ya establecida de una manera, un brote fuerte, pedir recursos para mantenerse económicamente, es lo único que se me ocurre, porque no hay otra solución, no hay otra respuesta que sea coherente y que sea una cosa que uno diga, ve, es por esto que se están tomando esas medidas. Noticias 12, Darlene Tellez.